El Ejército de Guatemala El Ejército de Guatemala Para que usted esté tranquilo y en paz con su familia Una recomendación que le da el Ejército de Guatemala Un legado que cumple el futuro Y se con Canal 4 Atención, atención, mucha atención El Ejército de Guatemala En cumplimiento a la orden presidencial Referente al toque de queda Inicia a partir de las 4 de la tarde Y finaliza a las 4 de la mañana Informa que no puede andar caminando en las calles Atención a las calles después de las 4 de la tarde No está permitido que usted no realice ningún tipo de reuniones Lo más importante que usted como ven Sonodano puede hacer Es quedarse en casa Y deje que las fuerzas de seguridad Instituciones y medios de comunicación Primer seguridad En información de lo que acontece en nuestro país Estas son las nuevas recomendaciones del Ejército de Guatemala Ante la emergencia de tu piel que se mueve Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos Si es con duda Pongas un pañuelo en la boca O encojas tu colo para cubrirte la boca Puse mascarilla No puede estar a más de 12 metros de una persona Compre lo necesario No compre en abundancia Dejamos que usted Tienda nuestro llamado de atención Por su seguridad En la nuestra Recuerde que las instituciones y medios de comunicación Hacen su trabajo Para que usted esté tranquilo Y en paz con su familia Una recomendación que les da el Ejército de Guatemala Un legado que construye futuro Y sube con Canal 4 Más en el futuro Recuerda la claridad Y en paz con su ciudad El Ejército de Guatemala En cumplimiento a la orden presidencial Que ofrece el toque de queda Que inicia a partir de las 4 de la tarde Y finalmente a las 4 de la mañana Informa Que no puede andar caminando en las calles Avenidas y callejones Después de las 4 de la tarde No está prohibido Que usted realice ningún uso de reuniones Lo más importante Que usted como buen ciudadano Puede hacer Es quedarse en casa Deje que las fuerzas de seguridad Instituciones y medios de comunicación Brinden seguridad E información De lo que acontece En nuestro país Estas son algunas recomendaciones Del Ejército de Guatemala Andra en la emergencia Del COVID-19 Lavarse las manos Con agua y jabón Durante 20 segundos Si estornuda Póngase un pañuelo en la boca Coja su cuerpo Cuídense la boca Use mascarilla No puede estar A más de los momentos De una persona Compre lo necesario No compre una abundancia Esperamos que usted Tienda nuestro llamado de atención Con su seguridad La nuestra Recuerde que las instituciones Y medios de comunicación Hacen su trabajo Para que usted No se sienta Alguien en paz Con su familia Una recomendación Que les da El Ejército de Guatemala Un legado Que construye el futuro Visite con Canal 4 Más Televisión Gracias A tanta calidad Que las palmas De la ciudad No se sienta Atención 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 Mucha atención En la calle Atención Atención Después de las 4 De la tarde No está permitido Que usted No se denuncia Ningún tipo de reuniones Y lo más importante Usted como buen Ciudadano Puede hacer Es quedarse en casa Y dejen que La fuerza de seguridad Instituciones Y medios de comunicación Interseguridad E información De los que conceden Nuestro país Estas son las Otras recomendaciones En el Ejército de Guatemala Ándale La función En el Ejército 9 Lavarse las manos Y no No se ponga En el Ejército En el Ejército No se ponga En el Ejército En el Ejército